Hola amigos y bienvenidos al jardín de Monique, esta es nuestra nueva sección manos a la obra con Fer. En este vídeo vamos a aprender a pintar estas macetas del universo. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Protector para mesa, macetas, lija gruesa, lija delgada, pinceles, wipe, esponja o papel periódico, vaso con agua, cepillo de dientes viejo, espátula o palo, paleta para mezclar los colores o un pedazo de cartón, pintura acrílica negra, pintura acrílica blanca, pintura acrílica azul, pintura acrílica rosada y pintura acrílica morada. Comenzamos protegiendo nuestra mesa de trabajo con un papel cartón o con un mantel. Después de esto colocamos en posición nuestras macetas que vamos a pintar para ser más ordenados. Una vez hecho esto tenemos que coger nuestra maceta y eliminar todas las impurezas que puedan tener la maceta en la superficie. Para ello vamos a utilizar primeramente una lija gruesa y luego vamos a utilizar una lija delgada. Se puede utilizar cualquier tipo de lija, puede ser una lija al agua, una lija para madera, siempre y cuando sea resistente. Bueno y el número de lija puede ser una lija número 100, 120, una de tipo grueso. Y mientras va lijando hay que ir verificando que la superficie de la maceta vaya quedando lisa sin grumos o bolitas que quedan cuando se termina de cocer la maceta. El siguiente paso es darle un acabado a la superficie con la lija fina. Puede ser una lija fina, por ejemplo en este caso utilizar una lija de número 220. Tampoco tiene que ser muy fina porque no va a funcionar para el propósito que queremos. El propósito de esta lija es alisar la superficie, prepararla, que quede así como si fuera tipo papel y bueno van verificando con su dedo que vaya quedando bien. Y con eso estaría ya casi listo para comenzar a pintar. Es muy importante la preparación de la pieza antes del pintado porque es como el lienzo, como si fuera tu lienzo para comenzar a pintar. Si tu lienzo está mal preparado va a quedar mal también tu acabado. Bueno y una vez terminado de lijar nos queda limpiar con un trapo húmedo y comenzar a pintar. Durante el pintado se deben realizar una serie de pasos. El primero de ellos es el de pintar el fondo negro y para ello vamos a utilizar una paleta de pintado o también un pedazo de cartón como mencionamos al inicio del video. Echamos un poco de nuestro acrílico en nuestro pedazo de cartón o nuestra paleta de colores. Es un acrílico común, corriente que le pueden encontrar en tiendas de arte. En este caso es un acrílico que tiene un acabado un poco brilloso. Hay también acabado mate. Ya depende de ustedes que tipo de acrílico utilizan. Una ventaja de los acrílicos es que secan rapidísimo. Ahora con el pincel, emenecemos un poco el pincel y cogemos un poco de acrílico negro. Lo insubrimos un poquito y vamos a pintar nuestra maceta. Pintamos de forma pareja. Puede ser la primera parte de arriba y luego la parte de abajo como hacemos en este video. Tengan cuidado de no mancharse los dedos. Bueno, acá vamos a colocar en cámara rápida para ahorrarnos tiempo. Vamos a hacer repetimos el paso con todas las macetas. Si quedan puntos blancos no se preocupen. Se puede repasar o al final van a quedar tapados por la segunda capa de pintura. Este es el último macetero que estamos pintando. Vamos a ver cómo han quedado los primeros que hemos pintado. Estos ya están casi secos. No se pega al tacto. Ya que tenemos pintada la parte externa. Vamos a pintar la parte interior, la parte de la boca de la maceta. Con la ayuda de un pincel más delgado. Pintamos estos bordes. Tratamos de no utilizar mucha pintura. Solamente hasta el nivel de la tierra. Que es más o menos una pulgada o un poco menos. Para cuando coloquemos la planta. No se mire una parte sin pintar la maceta. Y quede bien. Vamos a enfocarlo mejor. Para que miren como... Más o menos hasta qué altura estamos pintando. Bueno, ya hemos terminado de pintar todas las más macetas. Y también vamos a aprovechar de pintar las bases de las macetas. Como pueden ver. Este es el acabado que tiene el acrílico. Una vez seco. Queda un acabado muy brilloso. Porque es un acrílico muy brilloso. Ven que está pintado a nivel de la tierra para que no se note. No se olviden siempre de tener agua para que sus pinceles no se sequen. También he aprovechado de pintar unas macetas extras para el siguiente video. Bueno, es la misma base. Vamos a hacer unos maceteros vintage. Como pueden ver. Este acabado ha quedado. Después de haber sacado aproximadamente 15 minutos. Vamos a dejar que seque un poco más. Para que cuando apliquemos la otra capa de pintura. No se despegue. No haya problemas. Bueno amigos. Se nos pasó el tiempo. Y bueno. Ha pasado 12 horas. Pero no hay problema. Así es como ha quedado. Ya está bien seco. Como les mencioné en el video. No se preocupen si les quedó. Algunos puntos. Algunos pedazos sin pintar. Porque la capa que vaya encima. Que es la del universo. Va a taparlo. Algo importante que debo mencionarles. Es que deben lavar sus brochas inmediatamente. O su pincel. Porque como les dije al inicio. La pintura seca rapidísimo. Para el siguiente paso. Ya no vamos a utilizar nuestros pinceles. Sino más bien. Vamos a utilizar. Nuestra esponja. O nuestro wipe. O también nuestro papel. En este video. Vamos a utilizar. Los tres materiales. Para ver como se utilizan. Ahora si. Vamos a utilizar. Nuestras pinturas acrílicas. Rosada. Morada. Y también. Azul. En nuestra paleta. Que estamos utilizando. En este caso. La paleta de cartón. Vamos a echar. La pintura. Rosada. Pero no quiere salir. No se olviden. De agitar. Su. Pintura acrílica. Antes. Esta es la pintura. Que está un poco. Seca. Un poco vieja. Con la ayuda. De la espátula. O un palo. Podemos retirar. Y le echamos. Así. A nuestra paleta. Lo colocamos. Así. Un costado. Un poco más. Bueno. No es mucho. Porque es para hacer. Nuestras manchas. Del universo. Si ustedes. Piensan hacer. Unas cuantas. Macetas. Nada más. Es suficiente. Con. Un poquito. Nada más. No usar mucho. Porque. Porque usa. Poquitísima. Pintura acrílica. Y no olviden. Siempre. De limpiar. La boquilla. Del frasco. De la pintura. Acrílica. Y secarlo bien. Para que no se seque. Aquí está. El color azul. Y si se dan cuenta. Hemos colocado. Los colores. En un orden. Específico. De más claro. El color azul. También pueden utilizar. Otros colores. Parecidos. Del Cosmo. Este. Color. Un poco. Mezclas esos colores. ¿No? Lo ideal. Es no combinar. Más de tres colores. Entonces vamos a tratar. De combinar. Un poco. El color azul. No. Disculpe. El color. Rosado. Y un poco. De morado. Para sacar. Un tono nuevo. Eh. Siempre. Cuando sean de la misma. Marcas. Las pinturas. Aquílicas. No hable problema. De compatibilidad. Ya que. Están compuestos. Por la misma. Fórmula. Lo único que cambia. Son los pigmentos. Ahora vamos a utilizar. El pedazo de papel. Para demostrar. Cómo. Se utiliza. Primero lo arrugamos. Para crear una textura. Con este papel. Y vamos a. Seguirnos a este diseño. Del universo. Así va a quedar nuestra maceta. Entonces. Lo arrugamos bien. Nuestro papel. Si la pintura. Está muy espesa. Pueden disolverla. Con un poco de agua. Bueno. A mi parecer. Este. Esta pintura. Está bien. Su espesor. Vamos a comenzar. Con el color rosado. Cogemos un poco. Que no esté muy cargado. Enfoquemos un poco mejor. Para que observen. Como debe de hacerse. Y comenzamos. A delinear. El centro. De la galaxia. O de la vía láctea. O el espacio. Que estamos haciendo. Como pueden ver. Va quedando. Como una especie. De textura. Como puntos. Y supone. Que esto sería. El centro. De la galaxia. Y alrededor. Sería. Sus nebulosas. Sus estrellas. Y para que el otro lado. De la maceta. No quede vacío. No quede vacía. Disculpen. Hacemos lo mismo. Por eso. Es importante. Que el papel. Este bien arrugado. Para que quede. Esa textura. Ya está. Casi listo. La primera maceta. Y ahora. Hacemos lo mismo. Con las demás macetas. Vamos colocando. Poco a poco. Bueno. Cogen un poco más. De pintura. Y si está muy cargado. Lo descargan. Otro pedazo de papel. O un pedazo. Un trapo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La parte del centro. Es un poco más. Gruesa. Un poco más. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La parte del centro. Es un poco más. Gruesa. Un poco más gorda. Bueno. Ahora sí. Vamos a utilizar. El wipe. Para que vean. Como queda. ¿No? Y ahora sí. Cojemos la pintura. Con nuestro wipe. Y comenzamos. a. Darles. Unas. Punteadas. Bueno. Va quedando. Un resultado similar. No presione. Muy fuerte. Igualmente hacemos. Lo mismo. Un. Es un. y ponemos en cámara rápida los colores rosados y por último para que vean cómo es el resultado con la esponja vamos a utilizar la esponja también como pueden ver ya antes he utilizado para hacer una prueba y ahora vamos a utilizar el color rosado para nuestro maceteros del universo solamente es cuestión de experimentar bueno el arte no tiene un orden todo es creatividad ven cómo logra esa textura bueno ya depende de ustedes qué tipo de textura quieren utilizar la esponja el wipe o sin un papel arrugado simple estos materiales son fáciles de encontrar en su hogar no necesitan ir a comprar materiales caros utensilios caros de arte ahora me gustó mucho cómo queda con el papel entonces vamos a utilizar nuestro papel arrugado y ahora vamos a comenzar a usarla la mezcla que hemos hecho ese color rosado con morado entonces va ahí un poco más hacia los bordes para que se vea el cambio gradual que no sea un cambio muy brusco de color no estamos mezclando un poco más con la paleta bueno ahora usamos el wipe igual al otro lado ya va tomando forma nuestra maceta el universo bueno así ha quedado nuestra maceta igualmente cogemos la otra maceta y comenzamos a hacer lo mismo unos toques suaves si tienen alguna duda no olviden de dejarnos su comentario su consulta tenemos también nuestra página nuestro blog pueden seguirnos en la descripción está bueno vamos a descargar el exceso de pintura que tiene el wipe y por último vamos a utilizar la pintura azul pintura acrílica azul no tiene mucho estamos descargando un poco ahora sí hacemos usamos la pintura azul para los intermedios también para los bordes esos colores azules intensos del color del universo el color del cosmos anímense a probar con nuevos colores ahora como pueden ver ha quedado bueno ya está tomando nuestra forma del universo es casi el acabado final y por último vamos a utilizar nuestra última herramienta que es el cepillo usado para utilizar la técnica del salpicado o rociado este cepillo nos va a ayudar a dar las pequeñas estrellas que tiene el universo entonces vamos a colocar un poco de pintura blanca acrílica y para ello esta pintura debe estar diluida bueno utilizamos esta pintura acrílica blanca la agitamos un poco y bueno si está muy espesa le echamos un poquito de agua y la remueven se utiliza poquísimo poquísimo nada más entonces con esta técnica vamos a hacer así con el cepillo con las cerdas el cepillo y va a comenzar a disparar los colores ahí cogemos un poco de nuestro color blanco probemos aquí vean como va quedando bueno ustedes también prueben así antes de aplicar a la maceta y ahora si vamos a aplicar a nuestras macetas como van a poder apreciar va a aparecer como por arte de magia las estrellas con la ayuda de esta técnica del rociado o salpicado esta es una técnica muy bueno es una técnica que me gusta mucho pero es muy al azar o sea no saben dónde va a caer cada estrella y también no olviden de proteger su ropa porque les va a caer a su ropa sí o sí entonces con lo que es un mandil o un plástico en mi caso a mí me cayó me cayó hacia hacia mi playera hacia mi polera y bueno también pueden probar lo pueden inclinar un poco la maceta y ya está casi lista nuestra maceta con la ayuda de esta técnica si conoces alguna técnica no olvides de dejarnos en los comentarios tu técnica o como lo hubieras hecho tú tal vez ahí está pueden ver cómo va quedando vamos a hacer lo mismo con las demás macetas allí van viendo cómo va quedando algunos artistas en vez de utilizar los dedos utilizan un peine y entonces así ya no se manchan bueno ya estamos acabando de pintar nuestras macetas amigos ¡Tadá! este es el resultado final de nuestras macetas como han podido ver son unos pasos muy simples y les va a quedar muy bonito así como pueden ver en este video les ha quedado las estrellas con su nebulosa con su galaxia y finalmente tenemos este acabado que le he dado con ayuda de un sellador para que le dé este brillo especial ya saben amigos si les ha gustado el video y les ha servido mucho no olviden de dejarnos un like compartir nuestros videos y si aún no están suscritos suscríbanse que pronto subiremos más videos como estos esto fue manos a la obra con Fer en el jardín Moní nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!